La nueva tienda de moda infantil y de bebé en Calatayud se llama Anitas. No renuncies a vestir a tus hijos al mejor precio, desde la talla 0 a 16 años. Anitas, un mundo mágico para los niños. Venga a conocernos, estamos en la calle López Landa 6 de Calatayud. La tienda de ropa para tus chicos que te sorprenderá se llama Anitas.